muy bien gente hoy día va a haber solo vídeos nomás en directo no se va a poder porque me estaba fallando mucho el internet chicos me estaba fallando mucho 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 el internet y no podía hacer nada ok solo chicos solo que es decir nomás nomás está en un vídeo está que falla mucho mi internet y bueno discúlpenme por el día de ayer de mi comportamiento del día de ayer porque estaba muy molesto chicos está muy molesto no es molesto un poco desanimado triste nomás y un poco enfadado nomás por la totalidad en el borde el desastre que hizo gareca señores bueno y estaba un poco desanimado la gente piensa mal que yo estoy hablando mal de los animales bueno del perro de ayer bueno me refería al tipo del como se llama del de la sierra que me mataba varias veces y bueno también al al gordo de chris walter de outlast dlc y bueno vamos a hacer solo vídeo de american truck simulator porque hoy día a veces hoy día no a veces ya no no ten esto sabía bueno hoy día no hubo internet en mi casa como si está fallando mucho en internet y está fallando por rato chicos aquí está todo mi música pero no la voy a poner música ya tú sabes por derecho de autor del copyright y me va a reclamar y me va a cerrar el canal y hablando el tema del copyright ya me ha reclamado de la música de contigo pero de arturo zambucavero creo algo así vamos a hacer unos viajes algunos viajes no más vamos a hacer unos viajes algunos viajes no más 4 0 goleado menos malo no no he puesto nada ni un vídeo de acción bueno ya tú sabes el día de ayer que que los hable a veces no me controlo chicos pero ya para no asustarse ya decidí no hacer nada video de acción y bueno 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 ahí bueno ya estamos vamos a viajar si vamos a viajar si vamos a viajar vamos a llevar unas entregas del llamar el control simulator solo un video nomás chicos solo un video y bueno porque me está fallando mucho el internet y no podía hacer nada bueno me refiero ya no puede ser nada directos no puede ser nada pero ya ojalá que mañana 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 no sé mañana si va a haber los directos o no dependiendo del internet otra vez que me falla y estoy a punto de ver un video de de Agility World del Free Fire ya lo he visto bueno bueno si le vi una notificación que Agility World ha sufrido un video de Free Fire del Free creo y justo quiero verla se corta la luz dos veces dos veces dos veces se ha cortado la luz y ahora me está fallando mucho bueno a veces cuando se corta la luz se cortaba el directo cada rato chicos pues si se cortaba el directo así bueno no cortaba el directo así se cortaba el internet perdón se cortaba el internet cada rato y no podía hacer nada no podía hacer nada del directo y también un saludo para mi compadre enigmático también hizo un directo de Fortnite yo lo vi bueno justo a tiempo bueno yo lo vi su directo de mi compadre enigmático bueno de internet bueno bueno cuando llegó a internet cuando llegó a internet vi el directo de mi compadre enigmático bueno Fortnite un saludo para mi amiga Ayahat también Ayahat a Meiko un saludo para Ángel Umbrella Axel Umbrella y también Axel GTA Zaloquendo también vino por el directo de Resident Evil 3 de Nemesis el día de ayer creo no el día miércoles miércoles el día miércoles ahí estamos a ver vamos mira ab2 acá vamos a ver cuánto le dieron 3 creo mira azul aquí está aquí está conducto ventilación ok conducto de ventilación ok vamos a vamos yendo creo vamos a seguir viajando no más en American Transimulator solo un un entrega no más ya cuando resuelva el internet ya podría cuando resuelva todo eso ya podré hacer directos normalmente chicos normalmente podría hacer directos bueno estoy a punto comprar un un camión creo bueno dependiendo del costo el costo el costo no sé cuánto costará el costo bueno ya tengo 3 remolques creo mira 1 2 y 3 remolques de ventilador vamos a ver perfecto vamos a un poquito viajar viajes vamos a seguir viajando de American Truck Simulator seguir viajando 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 llegar al destino bueno pero igual a todos muchísimas gracias por tanto el apoyo y el cariño que nos dan viajando el directo bueno si hace por el día lunes creo por el día lunes voy a hacer directos me está fallando un poco internet a veces el internet se viene y se va bueno bueno un daño por ahí no importa bueno bueno vamos a ver ya estamos llegando bueno vamos a estamos yendo allá al destino vamos a voltear aquí creo ahí 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 no vamos a retroceder creo ah por los semáforos vamos por los semáforos ok ok y bueno y bueno felicidades a rival de Brasil se jugaron muy bien y menos mal no fue penal para Brasil bueno el VAR ya le hizo justicia por fin le hizo justicia el VAR pero ya no importa que perdimos goleado 4 a 0 no más así comienza Perú perdimos goleado y después estaremos después estaremos en la final de la Copa América de ahí ojalá que Gareca ojalá que Gareca que ponga de una vez a Santiago Ormeño si que ponga una vez a Santiago Ormeño junto a la padula para que Perú para que Perú ya gane el primer partido que gane el primer partido contra Colombia bueno el partido de Perú contra Colombia se jugará el día domingo a las 4 de la tarde hora peruana bueno el día domingo por el día del padre bueno no sé un poco de lacro ya el día domingo a las 4 de la tarde no se la pierda el partido de Perú versus Colombia por la Copa América 2021 en Brasil si bueno vamos a estar ahí estamos yendo nomás al de frente también un saludo para PP Games también bueno hizo su directo bueno creo un intro directo o algo así saludos por ahí bueno vamos a seguir de frente nomás y voy a seguir adelante voy a seguir adelante y luego voy a voltear a la derecha por acá y debe seguir todo el camino en América Antro Simulator ok me dieron 3 remolques chicos 3 remolques bueno ahorita está jugando Chile contra Bolivia y después a las 7 de la noche Argentina versus bueno a las 7 de la noche hora peruana Argentina versus Uruguay creo un clásico creo Argentina Uruguay un clásico pero ya a ver quien gane mejor quien gane mejor Argentina Uruguay va a estar un partidazo Chile Bolivia bueno Chile eh está que gana 1 a 0 contra Bolivia pero yo recuerdo bien en las eliminatorias Bolivia había empatado 1 a 1 en las eliminatorias 1 a 1 en Santiago de Chile contra Chile 1 a 1 y a su que tal partidazo partidazo de verdad de Chile versus Bolivia Bueno quien gana el mejor Quien gana el mejor Y bueno A seguir adelante A mi país de Perú No importa que perdimos Pues vamos a seguir adelante Con mucha Con mucha Sudor, con mucha garra Perú Somos Guerreros, vencedores Vamos a seguir adelante Hasta luchar, hasta el final Y bueno, arriba Perú No más, arriba Perú Y ojalá que este domingo ganemos Si no ganemos, ya estamos fritos Porque solo 4 pasa por el final Bueno, solo 4 no más Depende de 9 Y el último partido Brasil se enfrentará contra Colombia Si, después Si, después del partido de Perú Y bueno, después Después del partido Y ahí El último partido Brasil se jugará Contra Colombia Y descansa Venezuela Si El siguiente partido de Brasil Se enfrentará contra Colombia Si Contra Colombia Bueno, por el día Miércoles Creo Por el día Miércoles El grupo A Colombia Verso Brasil Hasta un partidazo De verdad Perú Verso Venezuela No, Perú Verso Si, al final A ver No, descansa Venezuela Si, descansa En Venezuela Porque Ecuador Se enfrenta contra Contra Perú El día Miércoles Y después Al final del partido Al final del partido Perú Se enfrenta contra Venezuela Y Colombia Ecuador Verso Colombia Y descansa Brasil Descansa Brasil Si, va a descansar Brasil Va a estar un partidazo Creo que va a haber Revanchas Creo que va a haber Revanchas Para el día Domingo Creo Para el próximo Domingo Va a haber Revanchas Entre Ecuador Verso Colombia Si Y bueno Y Perú Se enfrenta El último partido Contra Venezuela Si, Perú Venezuela Y bueno Ahorita ya Llegó el internet Bueno De aquí Voy a ver Cómo van El partido De A ver De aquí Voy a ver Cómo van El partido De Chile Bueno Vamos a ver Chile va ganando Ganando 1 a 0 Ya va a ganar Creo Porque Argentina Juega de las 7 de la noche O la peruana En Argentina Son las 9 de la noche En Argentina Serían las 9 Bueno Se acabó El partido Se acabó El partido Chile ha ganado 1 a 0 Contra Bolivia Pero las eliminatorias Partidazo Fue En las eliminatorias Fue un partidazo Entre Bolivia Y Chile O Chile Bolivia Partidazo Fue Fue un partidazo Y bueno Es que Vamos a ver Si Acá está 3 Acá está 3 Bueno Finalizó El partido Ha ganado Chile 1 a 0 Contra Bolivia Y El último partido Bueno Del grupo B Se enfrenta Argentina Versus Uruguay Hoy día Desde las 7 de la noche Hora peruana Y en Argentina Se jugará A las 9 de la noche Que gane mejor Chicos Que gane mejor Y bueno Chile Ya tiene 4 puntos Creo Si no 4 puntos Si 4 puntos Porque Acaba Bueno Porque Chile empató Contra Argentina Tiene 4 puntos Bolivia Tiene 0 puntos 0 puntos Y ya Y Bolivia Tiene 0 puntos Y bueno Vamos a ver Ok Vamos a ir adelante Bueno Ya ahorita Va a empezar El partido De Argentina Versus Uruguay Partidazo Va a ser En la Copa América 2021 En Brasil El último partido De Brasil Se va a descansar Porque ya Porque va a haber Revancha De Ecuador Versus Colombia Si Porque el último partido De Perú Se juega Se enfrenta Contra Venezuela Contra Venezuela Y Ecuador Versus Colombia Se va a Volver Así Va a haber Revancha Se va a jugar La revancha Otra vez La revancha Bueno Ojalá que Perú Gane Contra Colombia El día domingo A las 4 de la tarde Y Bueno Bueno Aquí lo dejo En los calendarios De Perú De la Copa América Yo lo voy a decir Perú Se juega Contra Colombia Para el día domingo A las 4 de la tarde Hora peruana Ok Y bueno 4 de la tarde Y después El próximo partido De Perú Se enfrenta Contra Ecuador Si Contra Ecuador Contra Ecuador El día miércoles A las 4 de la tarde Miércoles Y contra Contra Venezuela Se jugará El 27 de junio Seguro 27 de junio 27 de junio Desde las 4 De la 4 o 7 7 de la noche Creo 7 de la noche Contra Venezuela No recuerdo bien 7 de la noche Creo 7 de la noche Contra Venezuela Ese sería su último partido De Perú Y el último partido De Colombia Se va a jugar La revancha Contra Ecuador Porque se va a descansar Brasil Y el próximo partido De Brasil Se enfrentará Contra Colombia Y las eliminatorias Escuchen Las eliminatorias Se va a jugar El 2 de septiembre Si El 2 de septiembre Vuelve las eliminatorias Perú Se enfrenta Contra Uruguay En Lima En Lima En el estadio nacional Perú Se enfrenta Contra Colombia No Colombia Digo contra Uruguay 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 Contra Uruguay Ok Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya estamos llegando Contra Uruguay Y el 7 de septiembre Perú Se va Otra vez Se va a enfrentar Contra Brasil En Brasil En el estadio De Brasil Bueno No se la van a ir dejando De la copa américa Bueno la copa américa Ya lo dije Y también las eliminatorias También lo dije En las eliminatorias Arranca el 2 de septiembre De este año 2 de septiembre Perú Perú Se enfrenta Contra Uruguay Y el 7 de septiembre Se enfrenta Contra Brasil Otra vez La revancha De visitantes De visitantes Si porque Hasta jornada 10 Perú Va a jugar La revancha Si La revancha Bueno Perú En las eliminatorias Perú Tiene 4 puntos Está con Posesión 10 Y bueno Brasil Ya está con Primer lugar Como siempre A ver un ratito Mi compadre Aló compadre Si 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 te escucho Que paso Que tal Como estas Ay bien Bueno Continuamos Acá Seguimos El Video Lo que pasa Bueno Hice un pequeño corte Por A mi compadre animático Me ha llamado Un saludo Fuerte abrazo A mi compadre animático Y bueno Conversando Nomás Como amigos Y patas Bueno Un saludo Fuerte abrazo A mi compadre animático Ok Vamos a seguir Viajando Rutas Bueno Bueno Ya estamos llegando Chicos Y ahí vamos a terminar El video Porque Bueno Tengo cosas Que hacer Bueno Tengo cosas Que hacer Si viene El padre Y bueno Ok Llegamos Vamos a llegar Bueno Vamos a seguir Adelante Nomás Chicos Ya estamos Perdón Estamos llegando Nomás Bueno Ya estoy Bueno Ya me Bueno Gracias Ya se me pasó Un poco Mal humor Ya Se dice Del partido De Perú Contra Brasil Un poco Dolido Ya Ya se me pasó Chicos Ya se me pasó Ya todo pasó Ya pasó Ya Ya estoy bien Ya Un saludo Para Yajat Un saludo Para Meiko Un saludo Para Alex Umbrella Mi amigo Alex Umbrella También Mi compadre Y también Otro compadre Peruano Somos Amigos Pobre Bueno Saludos Para todos Chicos Saludos Para todos Gracias Por ver El video Gracias Por el apoyo Chicos Gracias Se lo agradezco Mucho Y Disculpenme Por Ya tú Sabes Mi Conducta Nomás Mi Mal comportamiento Que hice El día Ayer Tampoco Molestísimo El día Ayer Bueno Desanimado Va Lo que hago Ok Desanimado Un poco Triste Nomás Pero Ya Ya pasó Ya Ya pasó Nomás Y ya Llegamos Doble Bueno Triple Triple Envoltura No Triple Creo No recuerdo Cómo decir Vamos a hacer un pequeño choque Para No 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 quiero que chocas Nada Vamos a ver Bueno Ya Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Como añadir Músicas 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 Ahí Les voy a enseñar Cómo añadir Músicas Para American Track Simulator Músicas 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 A Yajatz, a Meiko, saludos para todos, a Alex Umbrella, a Santiago Fuentes, un saludo para Luis, a mi tocayo Luis, creo, que estuvo en el directo de Resident Evil 3, saludos para todos, jiji, bueno, discúlpeme nomás, si hubo un malentendido de día de ayer, bueno, por si acaso la gente se piensa mal, pero ya, bueno chicos, ese es todo el video de hoy, gracias por ver, no se olviden de dejar su like, bendiciones para todos, y que tengan un hermoso, precioso día, ok chicos, nos vemos el lunes, si, nos vemos el lunes, perdón por no hacer directo, porque me está fallando mucho el internet, se me cortó la luz, y bueno, bendiciones para todos, que tengan un hermoso día, y discúlpeme por el bochón roso que hice el día de ayer, ok, saludos para todos, que tengan un hermoso día, bye bye.